Hola chicos estamos en un nuevo vídeo y ojalá que hoy día les guste este vídeo y al final dale un buen like y estaba aquí construyendo mi casita que es eso a él es jorge si estamos aquí en esto pero no hay micro y aquí estábamos terminando de hacer nuestra casita así y si había quedado esto y le vamos a poner un tonito así y esto lo vamos a quitar y aquí le vamos a poner rojito y si me quedó bien está rojo esto esto lo comentan en los comentarios por favor si lo comentan en los comentarios si lo pueden lo comentan a ver si me ha quedado bien o no porque yo creo que si nada me quedo bien así para mí sí ustedes tienen otra opinión y se me corrió y ahora sí vamos a hacer la mano sola así no tenemos nada cuando se está produciendo sí y eso está haciendo de noche y este mío el dea miren luego me muestro el cual es el mapa 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 ya la canción ya y aquí les muestro todo y esto es de cerca cerca ya y vamos a visitar todo pero a todo pero todo lo que ven todo este pueblo sí sí pero primero lo que el que no es que no es 3 y lorena vamos a ir a la torre el tr y qué es eso y por qué es alto y ahora sí vamos sube y sube y sube sube y sube aquí como pueden ver ya una de las de las segundas partes que les quiero mostrar es acá pero se está haciendo de noche así que vamos a la casita a comernos algo y mi casa a tocas mi casa mi casita 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 yo creo que aquí sí lo voy a poner vidrios ahora mismito mi casa mi casa y todo y todo y todo y todo y todo y todo y ahora sí vamos y ahora sí no nos vamos rapidito así y vamos ya y chicos, 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 ya llevamos 3 minutos de vídeo oh 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 yeah ya eh sí, es de noche eh mi casita quedó perfecta cuando yo llegue voy a llegar súper tarde y ahora sí vamos y déjale les voy a ver las partes que me voy a visitar son por aquí sí ok aquí y aquí se fue súper bien la luna, miren qué preciosa ya Ya, y vamos a verlo con otra cámara, listo, ¿estamos en otra cámara? No, no hay Roblox, por si caso, eh, sí, tenemos otra cámara, por si acaso, sí o sí, no hay Roblox, porque tiene los tonos de micro, pero mejor que los Roblox, la parte más alta, ¿cuál puede ser? No vamos por acá, me voy a cambiar, porque no me gusta esto, y también esto yo lo construí, que esto es un club de boxeo, sí, es un club de boxeo, mentira, no, sí, era mentira, no es un club de boxeo, sí, no es un club de boxeo, Pero, uy, ¿qué tengo para construir? ¿Han estado o no? Esto cuesta muy caro, yo no lo voy a construir, sí o sí no, pero esta cuesta muchísimo, a ver, ¿qué puedo? Esto es súper caro, tengo poquitas gemas, Bueno, en realidad te entregan con poquitas gemas, lo que me gustaría hacer es construir la Torre Eiffel, la Torre Eiffel es preciosa, o esta, la Casa Blanca, también me gustaría, o sea, me gustaría hacer el viejo Ben, Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta cosa cuesta 140, no, tengo algo que me dé plata, Voy a construir este pocito chiquitito, y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, ok, ¿Qué? 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 ¿Qué me ha pasado? Poder que me ha pasado, no entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos a romper para... Joder! ¿Quién? No acabo de entendre... ¡Ah, caí el fin de el pozo! Ahora tendré que rellenar con tierra... ¿Pero cómo? ¿Cómo cae adentro? Tiene falta Vamos Y pumba No sé por qué Hasta hace Joder Otra vez O para nuestra casita Ponernos algo Casita, casita, casita Linda, preciosa, hermosa Ahí está mi cachita Vamos a la casa Y sí, voy a hacer algo Muy idiota No voy a gastar Mis 73 gemas ¿Qué hombre haría eso? A ver, justo por Voten Si no O sea En las descripciones Digan que sí o no Yo las voy a leer Y voy a hacer Lo que sea más votado Pongan un sí Y si no Uy, es que no sé si hacerlo Ya 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 Esperando que esta Va a perder Lo voy a hacer Soy muy estúpido Pero 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 ¿Dónde lo pongo? Arriba Se lo voy a poner Aquí Yato me va a costar Muchísimo 50 gemas Ouch Todas por 50 gemas Pero Todas La tele Me dolió ¿Qué? ¿Qué? Coño Ya Uy, quedé con 23 Oh, me dolió Y mucho Ay Ay Y Y Pígras Yo de que no sé dónde le voy a poner A ver Ya ahí 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 sí Pero Pero Mirártelo Pero ¿Qué? Me dolió Mucho Me dolió Mucho Ya No tengo La luz tristeza Ya No voy a andar Llorando Por Una Tragia Además Ya Ya Toma aire Gustavo Tranquilízate ¿Y qué vamos a hacer? No sé Para botar Estas Cosas Pero ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Lo que sí es Es que Me quedó bien Mi tele Ahí sale De ahí Lorena Esta casa es mía Yo te invito a tomar Un tecito ¿Qué? Sí, Lorena Ven Invito a tomar Un tecito A mi casa Pasa 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 Ay No pasó Lorena Yo quería tener Un tecito Con ahí Y ahí está Nuestra tele Que nos falta El cable Sentiera O sea Voy Ya Sí, como les decía Tengo que mostrarle Todo el podio Esto es de la cima Lo que sé es que ¿Cómo quito Estas cosas? Esto Y lo demás A ver A lo micro No funciona Porque la vida Es tan triste Y a la bandera Acá arriba Que soy inteligente Soy inteligente Soy inteligente Bueno, en mi casa también Ay, solo de ahí Es en mi casa En mi casa En mi casa también Ah, solo es una Ah, solo es una Ah, solo es una Ah, solo es una y entonces lo voy a colgar ay no y ahora si voy a ver me estoy mariendo ya pero cuando miro para el suelo me gustaba yo no de decir nada ya chicos y espero que les haya gustado este video denle un buen like por favor y suscríbanse a este canal y denle un click a la campanita y un pulgar arriba un pulgar arriba adiós chicos